Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a Enfoque Político, les saluda Marilis Llanos. Qué semana, qué intensa, esta semana de elecciones fue abrumadora para todos, para los candidatos, para quienes trabajamos la elección y para ustedes a la expectativa de los resultados. Tenemos ya el 47º presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Si todo sale como está pautado y como lo dicta la Constitución, el próximo 20 de enero jurará en Washington y volverá a convertirse en inquilino de la Casa Blanca. Tengo un reportaje de mi colega Yurievsky Ramírez con la reacción del presidente electo y también de la vicepresidenta Kamala Harris, quien perdió la contienda. Casi 24 horas después de la cita inicial y con el discurso que ningún candidato quiere dar, la vicepresidenta Kamala Harris reconoció su derrota y la del Partido Demócrata en la contienda por la Casa Blanca. En la universidad de Howard, donde visualizaba aparecer como presidente electa, tuvo que hablar en su lugar de una transferencia de poder. Un principio fundamental de la democracia americana es que cuando perdemos las elecciones, aceptamos los resultados. Ese principio, así como cualquier otro, nos distingue de la monarquía o la tiranía. Señaló Harris y sostuvo haber hablado telefónicamente con Donald Trump y haber ofrecido su disposición para el cambio de mando. En nuestra nación debemos lealtad no a un presidente o a un partido, sino a la Constitución de los Estados Unidos, agregó. Horas antes, Biden telefoneaba a Trump y lo invitaba a la Casa Blanca. Un vocero de Trump declaró que la reunión ocurrirá próximamente y que el presidente electo agradeció la llamada. Entrada la madrugada del miércoles, en su discurso, Trump hablaba de conciliación. El éxito nos unirá y vamos a comenzar por priorizar América, dijo. Y además llamó realineación histórica a los significativos votos de minorías en el país que le apoyaron. Mineros de todas partes, con uniones y uniones, afroamericanos, árabeamericanos, hispanoamericanos. Y es que en parte su triunfo se debió al apoyo de los hombres latinos que favorecieron a Trump por un margen de 10 puntos después de respaldar a Biden por 23 puntos hace cuatro años, según una encuesta en salida de urnas, NBC News. A todas estas, en el Capitolio, la mayoría del Senado se va a rojo, mientras la Cámara todavía cuenta votos, hasta ahora poniendo a los republicanos en ventaja, con 22 asientos. Gracias, Junieski, por este reportaje. Y como hay tantos análisis sobre el tapete, hice contacto con Alex Penelas, antiguo alcalde del Condado Miami-Dade, analista político, amigo de la casa, con quien siempre conversamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué uno ganó? ¿Por qué otro perdió? Esta fue mi conversación con él y la realicé vía Zoom porque le fue imposible llegar hasta nuestros estudios. Alcalde, hubo dos reacciones por parte de los candidatos, tanto el que ganó como quien perdió, y fueron mensajes conciliatorios, mensajes buscando la unidad, mensajes de que este país tiene que ir hacia adelante, es una potencia que tiene que ir hacia adelante, y así lo han demandado quienes han votado ahora. También hay otros análisis de que esto pudo haber sido al revés si el Partido Demócrata se hubiera preparado mejor. ¿Considera usted que hubo inconsistencia que el hecho de que el presidente Biden estuviera tanto tiempo en el poder sin poder ejercer sus funciones de la manera completa y tener 107 días, Kamala Harris, para hacer una campaña, ¿esto contribuyó a esta gran victoria del actual presidente electo? Bueno, primero, a la primera parte de tu pregunta. Gracias a Dios, estamos en una situación donde ambos lados ahora están hablando de unir el país y de hacer una transición pacífica. Yo creo que eso es importante porque es todo lo contrario de lo que vimos hace cuatro años. Y yo creo que hay que felicitar, no importa de qué partido tú perteneces, hay que felicitar al presidente Trump, al presidente Biden, a Kamala Harris, porque se han comprometido los tres a una transición pacífica. El presidente Biden ha invitado al presidente Trump a la Casa Blanca para empezar el proceso de la transición y le ha dado instrucciones muy específicas a todo su equipo de trabajo de que coopere con el equipo de Donald Trump. Esa es la tradición más sagrada que tiene este país, que es la transición pacífica de una administración a otra, aunque sean contrarios políticos. Dicho eso, sí, indiscutiblemente, yo creo que tiene algún mérito la preocupación o la crítica de algunos que a lo mejor el presidente Biden, a lo mejor tuvo que haber tomado esta decisión antemano, 107 días no es tanto, no es nada para una campaña presidencial. Sin embargo, sin embargo, los demócratas tenían la oportunidad de haber hecho ese cambio antes y no lo hicieron. Y segundo, a pesar de que la señora, la vicepresidenta tuvo solamente 107 días, recaudó, Marí, más de mil millones de dólares. Mucho dinero. Fue una campaña muy exitosa en la parte de recaudación de dinero y qué puede demostrar, cuál fue el retorno en esa inversión. No pudo ganar ni siquiera, parece un estado de los claves, de los siete claves. Sé que queda Nevada y Arizona por finalizar, pero los demás lo perdió. O sea, el margen fue de tres puntos, que en esta era que estamos viviendo ahora, una diferencia de tres puntos de una elección presidencial es abrumadora. ¿Habían señales de que esta ola roja a nivel nacional pudiera ocurrir? Bueno, definitivamente se veía claro como el agua aquí en la Florida. O sea, yo lo he compartido contigo en numerosas ocasiones. Yo vivo diciendo que hace más de un año que los republicanos iban a arrasar aquí en la Florida y así fue. Creo que hubo algunas indicaciones, pero las encuestas demostraban que, por ejemplo, iba a haber una diferencia muy grande, por ejemplo, en el voto de las mujeres, que las mujeres iban a favorecer a Kamala Harris por 30 puntos. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Se pensó que los hispanos, aunque no iban a votar al mismo nivel con Joe Biden, con la vicepresidenta, tampoco se produce. O sea, Donald Trump tiene una votación histórica ante el voto hispano. O sea, a lo mejor no vimos los signos de verdad fuerte hasta que empezaron a entrar los primeros precintos el martes por la noche. Pero yo creo que ya para las 10 de la noche se veía claro como el agua de que la elección iba a favorecer al presidente Trump. Estaba definida, claro. Alcalde, y quiero terminar con esta pregunta. Usted es un hombre que ha estado en múltiples contiendas políticas y analiza de ambos lados y analiza de una manera muy justa, honestamente. Donald Trump cierra su mensaje en la noche de la elección diciendo que va a ser un presidente para todos, que los logros y los éxitos unen y que espera que entremos en una era dorada. Si usted tuviera que decir, yo creo que lo que va a pasar, y esto como si estuviéramos conversando porque no somos pitonizos. ¿Cómo usted piensa que va a ser esta administración los próximos cuatro años? Bueno, yo rezo todos los días de que sea exactamente basada en esas palabras que dijo el presidente Trump, porque aunque uno hubiese votado por él o no, él es el presidente de todo. Él es mi presidente. El 20 de enero, aunque yo vote por él o no, él va a ser mi presidente, igual que el tuyo y de todos los residentes y los ciudadanos de este país. Obviamente, muchos están preocupados porque la retórica, las palabras, las cosas que se han dicho durante la campaña, le pudiera sugerir a algunos de que eso no va a ser así, de que él va a favorecer ciertos grupos sobre otros. Pero hay algo muy interesante. Él no puede volver a aspirar. Vaya, únicamente que algo que yo no sé, él no puede volver a aspirar. O sea, él tiene la oportunidad, Marile, de dejar un gran legado y cambiar la perspectiva que muchos tienen sobre él. Muchos piensan que él es una figura divisiva, una figura controversial, una figura poco diplomática. Él tiene la oportunidad de cambiar esa percepción y demostrar que él sí puede ser un presidente para todo el mundo. Ojalá que así sea y es lo que yo le deseo y lo que todos le debemos desear a él empezando el 20 de enero. Gracias, Alex Penela. Cuando regrese, Miami-Dade tiene algo así, algo así la no puedo decir, algo así o sheriff. Después de 60 años, los votantes acudieron a las urnas y entre todo aquel abanico de candidatos que existía primero y luego entre dos, decidieron que la persona encargada de nuestra seguridad en el condado se llama Rossi Cordero Stutz. Ya regreso. Soy rico porque invierto en mi salud. Como mía, que de asma sufría. El señor Pinzón, que ahora está bien del corazón. La señora Padilla, que le dolía la rodilla. Y el señor Angulo, que sufría de dolor en el... ¡Corte! La salud es tu riqueza. No esperes, actúa y empieza. Por más de 25 años en el sur de la Florida, los centros de rehabilitación del Dr. Silverman han ayudado a millones de personas a recuperarse de accidentes automovilísticos, resbalones y caídas. Tenemos un programa completo de rehabilitación, manejo del dolor, fisioterapia y programas integrales de bienestar. Si no puede conducir, lo recogemos en su casa. Si tiene un accidente, llámame a mí primero, 305-595-9920. En Sedanos, tú traes los antojos y nosotros los ahorros. Chuletas de cerdo frescas surtidas. USDA Infected, 99 centavos la libra. Balomilla de resta entera, cortada a tu gusto. USDA Infected, 379 la libra. En Sedanos y Sedanos.com. Hola, soy Kathy Buccio, experta en estilo de vida. Y te presento los mejores accesorios de belleza para renovar tu rutina. Estas son las últimas ofertas con Telemundo. Primero, Rena Beauty. Elige entre tres kits de labios y tres kits de ojos. Y cada kit incluye de tres a cuatro elementos esenciales de maquillaje por solo $25. A continuación, aquí tienes un aparato para el cabello que seca y peina al mismo tiempo. Consigue un blowout de calidad de salón en casa. Con un 80% de descuento, solo cuesta $39. Por último, relájate y descansa con estas zapatillas super suaves. El diseño de punta abierta los hace ideales para cualquier temporada. Solo $12. Para comprar estas ofertas exclusivas, escanea el código QR o visita telemundo.com diagonal Last Chance. Bueno, y ya está aquí con nosotros en nuestro estudio, Rosy Cordero Stotts, en nuestra nueva Alguacil del Condado Miami-Dade. Rosy, felicidades. De verdad que me da gran placer no solo tenerte aquí en este espacio, sino haber visto y ser testigo de la batalla que libraste, y con hombres, que eso no es cosa fácil. Y a dónde has llegado. Te felicito. Y hay muchas interrogantes. Bueno, primero, ¿cómo te sientes? Yo te vi toda linda ahí con mi colega Alexis Juente la noche de la victoria. Sí, me siento orgullosa. Me siento con mucha emoción. Pero más que nada, creo que sentir ese apoyo de la comunidad en esos números, cuando los resultados salieron, yo no, al principio dije, no, no, es muy temprano. Dijo, no, ya, se terminó. Yo dije, te sorprendiste. Sí, sí, porque en realidad yo esperaba, no lo esperaba tan pronto. Habían buenos candidatos, habían personas competentes, pero tú eras la única mujer, y no es fácil para una mujer lograr una victoria para un cargo tan importante. Nosotros hace 60 años no tenemos un alguacil. Sí, sí. O sea, y la gente se pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer Rosy? Bueno, ¿cuál es la función de Rosy ahora como alguacil? Primeramente, a estabilizar esta oficina independiente de sheriff. Es que es una oficina sumamente importante en nuestro condado. Y yo entiendo que nosotros, como personas que no tenemos un sheriff, no lo entendemos. Por 60 años no sabemos qué es eso. Exacto. Pero si uno anda en cualquier parte de la Florida, uno conoce que todo el mundo sabe quién es el sheriff. Todo el mundo sabe quién es el sheriff en su condado. Es como la cosa más común. Número uno, el sheriff tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Eso quiere decir que pone todo por delante en esa misión, ¿verdad? Todas las otras cosas se echan a un lado. Y es importante porque yo no tengo que preocuparme por las otras tonterías burocracías. Burocráticas, claro. Tienes que ir a lo que es la realidad de lo que quiere el ciudadano. Exacto. Y también el mensaje. Nosotros, por ejemplo, en nuestra comunidad hemos oído muchísimo sobre lo que es el fraude, ¿verdad? El fraude que está ocurriendo y por qué y qué estamos haciendo. A pesar de que nosotros hacemos un buen trabajo en ese tema, podemos hacer más. ¿Cómo hacemos más? Usar recursos, trabajar con el Estado, entrenamiento, hacer task force, equipos juntos, trabajando con los otros. Todo eso se puede hacer mucho más rápido ahora. Porque el sheriff tiene la habilidad de ponerse en esos contractos, en task force, directamente. No hay que pedirle permiso a alguien en el condado. Sí, es todo directo. Exacto. ¿Cómo te vistes en calidad de algo así? ¿Qué ropa vas a usar? ¿Es ropa civil o ropa uniforme? No, uniforme. Yo voy a ser uniformada. ¿Pero por qué es así o por qué tú lo has decidido así? Bueno, yo soy policía. No se olviden, yo tengo la autoridad del Estado de la Florida que me lo gané. Por mi experiencia, por mi certificado, yo basé todo mi curso y también encima es mi experiencia. Hay sheriffs que no se pueden poner uniformes porque no son policías, pero yo soy policía. O sea, tú quieres usar el uniforme. Absolutamente. Yo lo que estaba loca es regresar a mi uniforme. Y hoy logré ponerme mi uniforme. Y dime, ¿qué hizo tu esposo? Porque tú tienes una foto ahí que cuando la vi parece la foto de una niña que va al colegio. Sí, bueno, mi esposo hoy, como usted sabe, mi esposo es retirado de la policía a 35 años. También nuestro perro Max es retirado, policía, perro canine, detección de bomba del aeropuerto. Y él me dijo que no me podía ir hasta que me tomara una foto como si fuera mi primer día de la escuela, primer día regresar a la oficina. Quedó linda, quedó linda. Yo sé que esa foto que ahí están viéndola los televidentes es una foto que te va a servir de gran recuerdo. ¿Te sientes cómoda en el uniforme mejor que en ropa de civil trabajando? Bueno. Aunque sé que te lo has ganado. Gracias. Yo me siento cómoda en los dos, pero tengo un orgullo de mi uniforme. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué vamos a ver distinto? Sí, bueno, es importante para mí. Creo que quiero mantener la continuación del color de nuestro uniforme marroncito. Nuestra comunidad la reconoce. Es esa historia, ese carácter. No hay ningún requisito en el Estado que hay que cambiar al verde. Solamente las patrullas tienen que ser blanco y verde. Eso sí lo manda la ley. Nosotros ya tenemos carros blanco y verde. ¿Se quedan igual? Se quedan igual. Lo que sí va a cambiar es el nombre. Vamos a hacer Miami-Dade Sheriff's Office. Los letreros en los carros se van a cambiar. También los paches, la decoración en el uniforme va a cambiar a uno nuevo. ¿Da más fuerza y prestigio el título sheriff dentro de esos baches y todos los carros y todo? ¿Polís? Yo espero que sí. Y si Dios quiere, vamos a crear una cultura en esa comunidad que la oficina del sheriff se dé eso y se dé respetar eso. ¿En qué lugar queda el director o directora de la policía? Esa posición ya no va a existir. Queda eliminada. Sí. O sea, vas a tener, me imagino, un asistente o varios asistentes. Sí, sí, van a ver, va a haber una reorganización del departamento, pero vamos a hacerlo bien hecho, con análisis, asegurando que vamos a servir nuestra comunidad de la mejor forma. Y obviamente, como yo le he hablado, nuestro presupuesto y asegurando que tenemos el presupuesto para servir esta comunidad. ¿De dónde sale ese presupuesto? Sí, el presupuesto sale del condado, de la alcaldesa, oficina de alcaldesa y BCC, Board of County Commissioners. Y es un presupuesto, me imagino, que enorme. Sí, es más o menos mil millones de dólares. ¿Porque tienes? ¿Mil millones? Sí, porque tienes cinco mil empleados ahí. Sí, exactamente, y tres mil doscientos más o menos oficiales. Rosy, ¿y cómo va a ser esta relación? Sé que la alcaldesa Levin Cava fue a felicitarte. ¿Cómo va a ser esta relación laboral ahora con la alcaldía? Bueno, es una relación profesional. Obviamente, ella tiene su trabajo que hacer, pero yo tengo la mía. Y para mí es importante esa distinción. Voy a ser una sheriff que va a proteger mis oficiales y voy a proteger esta comunidad. Y lograste un apoyo grande, que fue el apoyo del actual presidente electo. No sé si has hablado con él o no. ¿Cuánto te pudo haber ayudado esto, aparte de toda la experiencia que pusiste sobre la mesa? Bueno, vamos claramente a hablar. Las primarias para nosotros fueron fuertes, ¿verdad? Yo sé que en eso me apoyó, pero él me apoyó a mí bien fuertemente y bien pronto en la contienda por mi capacidad. No puedo decir que fue solamente por eso, pero obviamente que me ayudó. Y aquí estamos celebrándolo como nuestro presidente electo. ¿Qué le puedes decir a esos empleados que los vas a dirigir de una manera y desde otra posición, diferente a lo que hacías antes? Que entiendo lo que han pasado en los últimos, vamos a decir, año y pico. Entiendo más que nada en estos últimos años. Y que siempre voy a ser un líder que entiende de dónde están, porque yo lo he vivido. Como oficial y como una empleada de 28 años que he subido todos los rancos. Y que le voy a hacer todo lo posible para que ellos puedan hacer su trabajo de su mejor capacidad. Yo creo que nuestros empleados son lo más importante. Sin ellos, nosotros no somos nada. No podemos hacer un servicio a nuestra comunidad. Yo te deseo la mejor de las suertes, porque si todo te sale bien, nosotros nos vamos a beneficiar de eso. Amigos televidentes, ella es Rosy Cordero Stutz. Es nuestra nueva Algo Asilo Cherif. Después de 60 años, una mujer de origen dominicano que está loca por empezar a trabajar. Y voy a despedirme con la misma foto que les enseñó ahorita. La foto que le tomó su esposa y que le dijo, vaya a trabajar que usted va para la escuela. Regreso con otro triunfador, con el congresista Carlos Jiménez. Gracias, Rosy, por haberme acompañado y la mejor de la suerte. Gracias, mi amor. Gracias. Los hechos suceden constantemente. Por eso estamos contigo, para que te mantengas al tanto de lo que ocurre en nuestra comunidad. Les saludamos Yunieski Ramírez. Y Luis Edmari, muchísimas gracias por acompañarnos con actualizaciones en tiempo real. Nuestro compromiso es informarle de los eventos más relevantes y de último minuto. Para que estés bien informado en todo momento. Con las noticias que te importan justo cuando las necesitas. Nuestro equipo está desplegado en la escena. Vamos en vivo con los detalles. Noticiero Telemundo 51, fin de semana. Estamos contigo primero. Únase a León Health hoy y abra la puerta a los beneficios y ahorros que usted merece. Si tiene Medicare, León Health ofrece hasta 167 dólares de vuelta cada mes en su cheque del Seguro Social. Si tiene Medicare y Medicaid, la tarjeta León Plus ofrece hasta 1,500 dólares al año. Y puede ser elegible para recibir hasta 1,800 dólares al año en comidas congeladas y entregadas a su hogar. Llame a León Health. 305-642-LEÓN Soy el abogado José Francisco. Seriedad.com Llevo 31 años representando a víctimas de accidentes de trabajo, carro, rastra y negligencia médica. Con seriedad. Llámame para cualquier tipo de accidente. Seriedad.com Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Inchunas. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensual, cero deducible, cero copagos y una red de centros médicos especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Inchunas y comenzar tu año asegurado. Porque Univista Inchunas es la mejor opción. Continuamos con Enfoque Político y me acompaña el congresista Carlos Jiménez Felicidades. Congresista por esa reelección. Y hábleme de qué le pareció lo que ocurrió el martes. Bueno, era un terremoto. Aquí en el condado de Miami-Dade, por primera vez yo creo que desde el año 88, el condado de Miami-Dade votó por un candidato republicano para presidente. Tuvimos todos los escaños de verdad de nosotros, de lo que eran las posiciones constitucionales. Cinco de ellos. Todos cayeron en manos de los republicanos. Así que para mí fue una buena noche y también para el partido. Entonces eso demuestra que el condado está acercándonos a nosotros, los republicanos. Pero también el Estado, lo que hizo Trump en el Estado, ¿sabe? Este es un Estado rojo. La gente que estaba diciendo que no, que estaba en juego, la Florida. Congresista, ustedes han tenido, y me refiero a usted y a los otros congresistas nuestros allá en Washington, han tenido propuestas, han tenido cosas, pero han visto que no han caminado, las vías no se han visto abiertas para ustedes. ¿Qué esperanzas tienen ahora? ¿En qué sentido? En el sentido de no encontrar el apoyo total con un presidente, con una cámara. O sea, ustedes ahora, ¿cómo vislumbran esta nueva administración en donde tienen todas las de ganar? Bueno, primero tenemos que ganar la cámara. Todavía está en duda, pero yo creo que vamos a ganar la cámara. Entonces vamos a tener el Senado, la Cámara y el presidente. Siempre he dicho que para hacer cambios de verdad necesitan los tres. Entonces, yo sé que el presidente de la Cámara tiene una agenda de 100 días que quiere pasar todo tipo de nuevos proyectos de ley para ayudar al presidente en lo que él tiene que hacer, lo que ha dicho que va a hacer, lo que ha prometido. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir con nuestras promesas. Si dijimos que vamos a bajar los precios, tenemos que... Y a eso voy. Usted dejó establecido un expediente o récord como alcalde del Condado de Miami-Dade. De hecho, se contempló y se habló en múltiples ocasiones de su posible regreso. Había gente que le decía a usted, regrese, señor Jiménez, regrese. Usted ha optado por quedarse en Washington. Ya es otro nivel. Pero ahora, dado el caso de que puede abrirse esa vía, ¿qué proyecto le gustaría a usted impulsar que usted tenga en mente y que usted me pueda decir a mí? A mí me gustaría, Marili, ¿qué pasará esto? Yo te voy a decir claramente que yo voy a estar enfocado en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. ¿Cómo, en qué manera podemos liberar esos tres países? Eso es lo que voy a estar enfocado. Voy a estar enfocado en otras cosas también, como los precios, también la gasolina, los asuntos extranjeros, las Fuerzas Armadas. Todo eso hay problemas aquí. Pero yo también voy a estar enfocado en Cuba, en Venezuela y Nicaragua. Y yo creo que ahora tenemos chance, con un presidente más fuerte, poner presión y también, para mí, liberar a esos países. Eso es lo que yo de verdad deseo. Ya desde 60 años tener una dictadura en Cuba ya basta ya. Y la gente ni tiene luz, por favor. Así que para mí eso es muy importante. ¿Esa sería su prioridad? Eso va a ser mi prioridad, sí. Pero también no me voy, no voy a ser solamente, porque yo puedo caminar y masticarte este chicle también. Así que es eso. Y jugar golf ahora también. Ahora con el presidente. Porque cuando estuvo liberando estrés. Va a ser más difícil ahora con él. Por eso, cuando estuvo liberando estrés, usted lo acompañó y lo escuchó. ¿Qué piensa ahora que va a volver a jugar golf con el presidente? Vamos a ver si me invita otra vez. Pero, ¿sabe? Como presidente, mira, también es lamentable, pero también han tenido dos atentados a asesinarlo. Es difícil. Usted fue testigo de la seguridad en West Palm Beach el día de la elección. Estaba redoble de seguridad. Sí, 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 sin duda. Y de hecho, Mar-a-Lago se reforzó de una manera impresionante. Nunca se vista el puente, subió inmediatamente helicópteros. Y por eso es para él, que a él le encanta el golf, va a ser difícil. Porque es muy difícil, de verdad, en asegurar un campo de golf que es tan grande la seguridad. Así que seguro que lo va a encontrar, pero vamos a ver en qué manera él va a jugar golf. Porque para él eso lo relaja. Claro, lo libera de tensiones. Congresista, un país que estuvo o está todavía polarizado, dividido, en tensión. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente electo, de la candidata presidencial demócrata y del propio presidente Biden? ¿A qué nos encaminamos? Primero vamos con el presidente Biden. ¿Sabes lo que dijo hoy? Me gustó lo que dijo, que estaba abierto. Vamos a trabajar juntos. Vamos a tener una transición que va a ser suave, que va a ser buena, etc. Tenemos que ya parar de ser tan diviso entre nosotros. Las palabras son buenas. También lo que dijo el presidente Trump. También, si tuviste sus palabras de victoria, es más, para unir este país. Y también Kamala Harris dijo lo que dijo ella. Pero con el presidente Biden, él también dijo eso, la misma cosa cuando se inauguró. Que quería unir el país y no lo hizo. Ahora en los últimos 60, 70 años, no, 70 días, vamos a ver en qué manera lo podemos hacer. Pero si hay un consenso de que esto pudiera ocurrir, ¿va usted contento para Washington en enero? Contento, sí, que sí, por primera vez tenemos el presidente de la Casa Blanca, tenemos el Senado y también vamos a ver, vamos a tener en la Cámara lo que nosotros necesitamos para poner esta nación en una diferente dirección. Yo he estado frustrado en que vemos que estábamos viendo que para mí esta nación estaba yendo en un paso equivocado, una dirección equivocada. Ahora tenemos el chance de enderezar la nación y también para la derecha. No totalmente para la derecha, pero para la derecha, por los principios de libertad, los principios de fe, de familia, de trabajo duro, etc. Trabajar duro, eso es lo que deseamos nosotros. Eso es la base de esta nación. Y también tener el sentido común. Como dijo el presidente Trump, vamos a restaurar lo que es el sentido común, que el sentido común en los últimos cuatro años no es muy común. Así que tenemos que restaurar eso. Que todo salga bien, salga adelante y tanto ustedes los congresistas como el presidente puedan realizar el mejor de los trabajos en beneficio de todos nosotros. Congresista, si tuviera más tiempo, créame que seguiría conversando. Pero le agradezco mucho estos minutos que ha tenido conmigo. Un placer. Les felicito por su reelección. Gracias. Y les deseo mucha suerte en el nuevo empeño. Amigos televidentes, el congresista Carlos Jiménez. Hasta aquí Enfoque Político. Les deseo a todos ustedes un muy buen día y los espero el próximo domingo con un programa, espero sea de su agrado. Buen día.